Sí, presidenta Teresa Ochoa, yo tengo algunas aportaciones. Adelante, diputada. Gracias. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, sugerir que cada una de las actas que de ahí se inscriban los resultados de las votaciones de cada dictamen. Es muy importante saber, creo, que no solo sea aprobado por mayoría, sino todas las participaciones. Esa es una. La otra, bueno, pues qué bueno que ya está prevista una fecha próxima para la asistencia y encuentro ahí con el titular de la Secretaría de Ceratu con relación a conocer los programas de mejoramiento urbano para este 2022. En efecto, ya si bien se realizaron las 750 acciones de mejoramiento urbano en estos tres años, pues 100 municipios representan tan solo un 3.7 por ciento de este país y que el rezago es bastante considerable en desarrollo urbano. Y creo que va a ser muy importante este encuentro. Así también, bueno, pues comentar la preocupación del anuncio de la Ceratu en el que declara de utilidad pública el desarrollo del Tren Maya para expropiar los 198 inmuebles en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos y la incongruencia de anunciar la preservación de la flora y la fauna del Parque Nacional del Jaguar en Tulum mientras que esta obra tala y derriba más de 20.000 árboles en la entidad. Creo que son temas sensibles, no son temas que todos quisiéramos abordar. Sin embargo, creo que es muy importante comentar, ¿no? Y pues buscar restituir, por supuesto, lo que son los fondos, el fondo metropolitano y para restituir el programa de obras en municipios, en municipios metropolitanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a ti.